Desde hace muchos años se celebra la Navidad, en las calles en las que hoy paseamos, en las plazas donde hemos crecido, en un montón de lugares que nos suenan a todos. Y son en estas fechas donde todos nos transformamos cada día. Querer dar algo es un pensamiento habitual en nuestras cabezas, aunque en otros momentos la realidad parece tener un solo punto de vista, el negativo. Por eso debemos tomar conciencia y disfrutar de todas las personas que forman parte de nuestras vidas y que también son nuestra familia, recordando con cariño y sin tristeza a los que ya no están entre nosotros. Un ejercicio con el corazón, donde no olvidar lo mucho que nos da la vida. Esta es, sin duda, la mejor forma de celebrar entre todos estas fiestas que están a punto de llegar. Ya es hora. ¡Feliz Navidad, Churrianero!